Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Erika y esto es Erikiux Deco. El día de hoy las llevo por un recorrido en la tienda de Ahorrera y Prichos con todas las novedades que tiene esta tienda para estas fechas y bueno, pues un poco de cocina, de decoración y por supuesto del 14 de febrero. Y entrando a la tienda de Ahorrera, bueno, pues me encontré con todos estos pastelitos y panes para la temporada y también me encontré con estos frascos a 89 pesos, están enormes, están gruesos y están súper bonitos para poder organizar la cena. Híjole, no saben cuánto tiempo llevo buscándoles y por fin los encontré, por lo que estoy muy muy feliz. También me encontré con muchas cosas todavía para repostería, manejan prácticamente lo mismo que en Walmart en esta parte de Ahorrera pero me encontré, miren nada más, estos moldecitos como para cupcake, para pancito, para gelatina, no sé ustedes para qué los ocuparían en forma de corazón, de estrella, uno como de naranja, uno larguito como para panqué, están muy bonitos y costaban solamente 20 pesos. Súper padre, chicas, está como para los niños, para que jueguen a la comidita, están muy muy lindos. Y miren nada más, hay muchos refractarios y como los botes que estábamos viendo al principio, también me encontré estos en 69 y en 89 pesos. Este por ejemplo, grandote, yo lo tengo, pero para mí que valen muchísimo más la pena los primeros que vimos grandes, aparte están muy de moda. Ahora que si ustedes están buscando algo más en bambú y con este cierre como hermético a presión, bueno pues están esta otra opción, miren qué bonitos están, el diseño está muy padre, en 74 pesos, 84 y 94 el más grande. Estos la verdad es que también están muy bonitos, solamente que a mí me preocupa un poco el cierre. Siento que se pueden romper en cualquier momento y por eso no me he animado a llevármelos. También me encontré con estos popotes, estos son metalizados en 25 pesos, trae 2 y el cepillito, o estos en 29.90 con varios colores y este, bueno pues trae más piezas también. O estas repisas en 149 pesos para acomodar los sartenes, los platos, o esta que está aquí en 139 para dos niveles. Como esta yo compré unas en prichos que estaban un poquitito más chiquitas, pero pues solamente costaban 20 pesos, entonces bueno pues ahí el tip, en prichos están más baratas. También bueno pues algunas cajitas para organizar, como esta pequeñita en 30 pesos, en tono transparente con color verde, están muy prácticas, también estos organizadores, como para el godón, los acotonetes, los labiales, en acrílico. Y miren esta hermosura que me encontré, es una batidora de la marca Black & Decker, es de pedestal blanca con color gris, está súper bonita, súper pesada, y la verdad es que sí se luce bastante. Le estuve buscando el precio por todas partes, pero no lo encontré chicas, sin embargo se ve muy muy buena. Y también me estuve encontrando, miren esta maquinita para hacer donitas, de la marca Taurus, es para hacer 2, 4, 7, 7 donitas chicas, está muy bonita, es como estos que venden igual para waffles en forma de corazón y demás. Bueno pues aquí está esta opción, la verdad es que me gustó mucho, ya ven que en mi alegría pues venden así según para hacer, pero pues nada que ver. Costaba 479 pesos, un precio bastante bueno. Y también me encontré con esta cafetera de la marca Dolce Gusto de Nescafé, era pieza única y miren nada más el precioso, 2,500, y también con este exprimidor de naranjas para hacer juguito, también de Black & Decker, que también estaba en promoción. Y miren me encontré con estos organizadores en colores muy bonitos, este es como un azul verde, un verde agua, no sé cuál de los dos serían un poco más, yo creo que el verde agua, ¿verdad? Para organizar los labiales, para organizar los cotonetes, pues para organizar prácticamente todo chicas, se puede ocupar tanto en un tocador, en el baño, en un cuarto de niños, en un escritorio, ahora sí que pues la imaginación, nuestra imaginación es el límite. Miren nada más qué bonitos colores, muy como fosforescentes, están súper padres, la verdad es que sí. Y bueno, pues en varios tonos, y colores. También me encontré con estos juegos para baño, para el tanque de la taza, la tapa, y por supuesto un pequeño tapetito en 219 pesos, en varios colores. Y también estaban en promoción, miren estas lámparas para la computadora, eran unos ventiladores también para laptop, organizadores para cables, todo a 20 y 25 pesos, con diseños muy padres. Y en el área de San Valentín, bueno, pues hay gran variedad de cosas para regalar, como estas tazas con diseño de Mimi Mickey, con donas, también con las orejitas, en 158 pesos. Están de muy buen tamaño y gruesas. También estos cortadores de galleta, con forma de Mickey y Mimi. Estos portarretratos, que ya habíamos visto en la tienda de Pritchos, pero ahora los encontré, en color rosa, y en color blanco. También la palabra Love. Miren qué bonitos colores. El rosa es como un rosa desgastado, está muy bonito. Hay muchos cojines, y ya están a buen precio, aparte ya se viene la fecha. Y pasando el 14 de febrero, pues lo suben todavía mucho más. Aquí ya estaban en remate, en 132 pesos. Y les digo que sí están muy grandes, y además están muy bonitos los diseños, con colores pues también muy combinables. Nada alocado. Había también unos largos, como para las camas. Miren, este estaba hermoso, la parejita de Mickey y Mimi. Y me parece que también costaba 132 pesos. Y otro diseño costaba 160 pesos. Igual está súper largo. Ahí en la cámara no lo pueden apreciar bien, pero está muy largo, está muy bonito. También estos platitos, con diseño de San Valentín, con Mimi y Mickey, en 22 pesos, en 33. Bueno, pues hay variedad. Este también es largo. Este les digo que costaba, me parece que 160 pesos. Sí, miren, 160. Y pues también estaban de remate. También había muchos chocolates, de Hershey's, de Kisses. Miren estas tacitas, también con algunos chocolates. Esta de corazones, con colores muy de San Valentín. Esta también, con colores un poquito más menta, rosa, azul, verde. Esta en color negro, con corazones de todos los colores. Y esta última que dice, feliz día de San Valentín, en color blanco. Y también, bueno, pues había algunas golosinas. Miren como estos dulcecitos. Algunos bombones, a 13 pesos la bolsa. Estos eran como unas florecitas. Sí, como florecitas. Y también había, pues los corazones. Estos son los que les enseñé, para el café, que sabe muy, muy sabroso. Miren este unicornio. También me lo encontré, en color rosa, en color morado. Algunos osos de peluche. En 285 pesos. Y miren esta gran variedad, de peluches chiquitos. Bueno, no son chiquitos, chiquitos. Costaban 69 pesos. Pero vean, más o menos calculen, ahí con mi mano. No es tan miniatura. Están chiquitos, pero no minis. Y hay muchos diseños. Hay ositos, pandas. Miren, por ejemplo, ese es como un dinosaurio. Miren, ese pandita está súper bonito. Algunos koalas. Muchos osos, de diferentes colores. Miren, ahí abajo, ese también es como, pues no sé si sea un dinosaurio también. Perrito. Algunos pingüinos. Gatitos. Miren ese qué bonito está. Ese es como un pingüinito. Un perrito. Un perrito. Ahí hay unicornios. Algunos dálmatas. Ahora sí, chicos, que si ustedes están buscando algún regalo para San Valentín, para algún cumpleaños, para alguna fecha especial. Bueno, pues aquí hay muchas opciones. Y les digo que pasando San Valentín, pues obviamente todavía los rematan más. Miren, ese es como un perezoso. Hay muchos unicornios. Miren ese koala. Qué bonito está. Con, te quiero mucho. No, no solamente, pues obviamente son para la pareja. También se puede dar algún peluche a algún amigo, alguna amiga, al hijo, algún compañero de trabajo, algún compañero de la escuela. Ahora sí que lo importante es celebrar estos días, estas fechas, y sentirse querido por las personas que uno aprecia, quiere o ama. Y miren, estos son un poquito más grandes. Igual están muy bonitos. Como ese es un unicornio. Algunos ositos muy largos. Miren ese qué bonito. Que dice, te quiero mucho. Como ese unicornio en color rosa. Está muy chistoso. Es como un unicornio bebé. Miren ese pandita. Y la verdad es que había cosas muy, muy bonitas. Ese no sé si sea un perro. Yo creo que sí. Entonces es que tiene entre cara de perro y cara de gato. Pero está lindo. Y miren qué bonitos están. Y costaban 189 pesos. La verdad es que esos están de mejor tamaño. Están grandotes. Miren ese qué padre. Es como un puerquito. Y esos no sé si son zorritos. Igual estaban lindos. Son como almohaditas. Ese ya no es tanto como peluche. Es como una almohadita para la cama. Están bien lindos. Pero son más alargaditos. Miren el unicornio. Ese es un gatito que, wow, está padrísimo. Está súper lindo. Vean el color. color en tonos neutros. Muy combinable para cualquier habitación. O ese que está ahí abajo en color gris. Igual está muy, muy lindo. Igual es como un pandita, yo creo. O un gatito. Un pandita. Miren qué lindos. Y nuevamente el cerdito que se quería venir conmigo. Ustedes ya tienen regalo para el 14 de febrero o todavía están buscando. Miren también algunas rosas en 189 pesos. Grandes. De buen tamaño. Y como les decía, bastantes dulces. Hay algunas promociones. Por ejemplo, los Cranky Crunch en 59 pesos. En color rosa. Igual muy de San Valentín. Algunas panditas en 15 pesos. Bubulubus también en color rosa. Y el tradicional a 46 pesos la bolsa. Miren esos mini Crunch. Bubulubus rosa. En 59. Las panditas cursis. También en 59 pesos. Y bueno, pues también había muchos dulces con figuritas. Esos Bonobon me parece que venían tres piezas y costaban 15 pesos. Es decir, 5 pesos cada uno. Pero pues traían esos colores de San Valentín. Algunos ositos. Miren ese me parece que pues eran unos corazones. Un regalito. Esos chocolates con frases. Y bueno, pues miren estos corazones también de Turín. Con M&M's. Igual con forma de corazón. Y algunas frases. Están lindos como para los intercambios. En 34 pesos. Y ya en la tienda de Prichos me encontré con esta nueva colección. De frases. De frases. Por ejemplo, algunos percheros. Soportes para el teléfono. Pinzas. El color pues es el morado. Este por ejemplo era un espejito con sus frases. sonríe sin la necesidad de una foto. Miren estos platitos que bonitos. Cocinar con amor alimenta con... Perdón, cocinar con amor alimenta al corazón. Algunos portallaves. Estos eran unos imanes para el refrigerador. Era un portarretratos. Era un portarretratos. Era un portarretratos. Miren, ese es como un masajeador para el cabello, para la cabeza. Algunas plumas, brochas. Esa era una banda de resistencia. Plumas. Esa compresa se veía bastante buena. Estaba linda la verdad. Y bueno, pues con sus frases. Eres hermosa. Algunas mancuernas. Miren ese juego de marcatextos. Está bonito. Y bueno, pues ustedes saben que en la tienda de prichos todo cuesta 20 pesos. Este colgante está bien lindo. Traía unas plumas grandes. Y bueno, pues decía la palabra sueña. Está muy bonito. También estas pinzas son como para cerrar bien las bolsas de la cocina. Igual están lindas. Muchos stickers. Miren por ejemplo este. Todo lo que necesitas es café. Son stickers chicas. Y están muy bonitas. Miren aquí los planes de hoy. Aquí se encuentran los planes de hoy. Algunas bolsitas. Muchas lapiceras. En varios diseños. Y está muy bonita esta colección chicas. La verdad es que no la había visto. Pero me gustó. Y bueno, yo te doy las gracias por haber llegado hasta aquí. Te mando un abrazo. Te mando un beso. No olvides regalarme un like. Y suscribirte. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Y por supuesto, por haberle dado click a este video. Te recuerdo que mi nombre es Erika. Y esto es Eriki Uxteco. Gracias. Bye. Eriki Uxteco.